¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Jackson, sed bienvenidos al cuarto capítulo de esta campaña y bueno, llevo unos días sin jugar, grabé un par de capítulos seguidos porque, bueno, pues prefiero hacerlo cuando tengo tiempo y he recogido un poco el feedback, estáis muy contentos con que estemos haciendo una campaña con Holanda lo cual me llena de alegría y de satisfacción y luego también me decís que efectivamente no contemos con los daneses, nos lo dice Lukis y también me había dicho alguien que intentemos pues ponernos más tochos económicamente, ¿no? que es un poco el plan, realmente deshacernos de los daneses me parece algo bastante, bastante positivo aunque me gustaría tener alguna alternativa de aliado viable, ¿sabéis? en plan, Austria está muy bien, yo creo que es el mejor aliado que hemos podido hacer aunque sinceramente, Austria, pues, hemos de entender hemos... ¿por qué sale esto al revés? hemos de entender... ¿por qué me doy bien? estamos en guerra ah, vale, al final del capítulo paso declaré una guerra ¿Lorena, Portugal? ok, ok, ok joder, no me acordaba nada, tío, de esto vale, pues estamos atacando a Francia vale, mi plan es un poco el mismo, entiendo o sea, molaría cancelarle estos baseos pero sinceramente es que tampoco tengo ninguna prisa por conquistar este territorio podríamos, rollo, conquistar más por aquí y Saboya no ha venido, tío bueno, vamos a jugar un poco atrás de momento vale, mientras tuvimos moral van viniendo nuestros aliados, etcétera vale, vamos a cumplir la música creo que se oiga la música, tío es que luego me doy cuenta que muchas veces suenan canciones como muy chill y no se oyen, tío podemos hacer estados no quiero hacer estados aquí queremos crear más colonias bueno, la prioridad máxima es el Yemantendray, ¿vale? una vez tengamos el Yemantendray pues ya veremos qué hacemos estamos sin Manpower, por cierto y sin poder militar bueno, estamos bien con la tecnología, al menos es que, tío, a veces se me da un poco la flapa, tío entre capítulos por eso me parece como guay grabar varios seguidos mirando este modelo de tropas está guay, eh vale, pues eso que vaya viniendo a Austria es que Austria está en otra guerra es el problema, tío Aragón ha venido Aragón parece que se va a asediar Portugal a Portugal me interesaría una blanca o sacarle pasta vemos que Francia me asedie aquí Francia nos va a dar una paliza en tropas que flipas hemos acabado la guerra por Río de la Plata que está aquí y no tengo tropas en América, ¿verdad? ¿podríamos mandar algo? probablemente mi flota es superior a la francesa tienen 12 pesados claro, es que hay que tener en cuenta también las colonias de Portugal, ¿verdad? va a ser una guerra un poco rara de jugar, ¿eh? va a ser una guerra un poquito rara de jugar vale, creo que lo importante sería echar a Provenza y a... y a Portugal y luego vamos viendo, ¿vale? eh, vamos a mandar algo de tropas a... a América, ¿vale? voy a reparar aquí un poco los barcos y podría explorar pero no vamos a explorar tengo muy buen almirante, ¿eh? vale, aquí está fortaleza a ver, Francia se va a cebar con nosotros lo cual creo que no es malo porque a mí no me importa vale, eh... se voy a venir al final a mí no me importa que se ceben conmigo siempre y cuando echen a Portugal de la guerra, ¿vale? eh, claro esta otra guerra es que esto es un problema, ¿eh? está en guerra con Bosnia ni siquiera le está asediando, tío ni siquiera le está asediando o sea, tenemos superioridad de tropas pero... a ver, podría ir a América a tomar el objetivo de guerra es que mi colonia no creo que lo haga, ¿verdad? colonia holandesa es que yo creo que ni siquiera tiene tropas está perdiendo dinero gastos aranceles mantenimiento colonial está con dos colonias esos son sus gastos la podría financiar estamos dando 10 le mando 5 al mes voy a mandarle 5 al mes para que haga tropas, ¿vale? es que creo que me sale mejor que hagan ellos tropas y lo conquisten hoy 25 ya me gustaría mandarle esto, ¿vale? yo probablemente saque mercenarios a ver esto debería solucionarle la economía vale, a ver si hace tropas, ¿vale? tenía que mandarle que hizo un regalo al principio bueno, no pasa nada vale, vemos que aquí están asediando Aragón es que Aragón se está centrando en esto en vez de ir a por Portugal de otra manera igual podría yo ir a por Portugal y ignorar la parte esta tengo barcos de transporte tengo 13 vale y si amo a nosotros a por Portugal es que tiene pinta que ellos están sacando la flota vale voy a esperar un poco más de todos modos ah, el tema es que ellos me van a asediar muy de gratis, ¿no? pero bueno es que yo creo que lo suyo es echar a Portugal, chicos aquí está una flota con dos barcos pesados voy a confiar en que les ganamos ¿puedo completar alguna misión que me ayude? moral de flota su durabilidad de embarcación y 15 de tradición naval esto nos ayuda ahora mismo y capacidad de combate de los barcos ligeros podría utilizar a los barcos ligeros para ayudarme a bloquear y tal realmente si bloqueásemos a Portugal pronto seguro que es un bonus importante bueno los tengo que reparar vamos yendo con los pesados de momento vale ahora bloqueamos bien a Portugal joder que bien va esto, tío en comparación a la campaña de Austria tío que goza de jugar a la Europa sí, tío vamos a desembarcar en Aveiro por ejemplo por si tenemos que luego reparar o algo y mi idea es traer más tropas ¿vale? y pondremos aquí edictos defensivos esto está reparado en un mes a prox vale vamos a intentar bloquear entero a Portugal ¿vale? aquí hay una batalla naval vale vemos que se estampan algunos barcos bueno, no sé si se ve se estampan algunos barcos pesados de Francia vale hemos desembarcado aquí, está perfecto vale voy a sacar a estos barcos de aquí y vamos a traerlos a por más tropas vamos a dejar aquí o algunos pocos hombres estamos en guerra con avión del imperio es que el tema sería echar a Provenza a Saboya le van a echar bueno, si hace tiempo está bien, ¿no? supongo que sí aquí no deberíamos ya recibir mucho más desgaste podría repararme un mes vamos a repararnos un mes quiero estar en esta batalla mierda vamos para allá es un poco putada que hayan entrado en esa batalla ya vale cogemos aquí las tropas que tengamos las traemos a Beiro vale se han tenido que se han tenido que pirar vale puedo darle aquí quizás reparar buques dañados y que se vayan a Beiro están al 99% tampoco tengo que volverme loco por esto voy a separar los barcos de comercio si bloqueamos aquí aquí estoy bloqueando al 100% ha sido Normandía vale parece que los franceses van para el sur la muerte es muy buena batalla defensiva para ellos muy muy buena batalla defensiva para ellos el tema es echar a Portugal y luego a Provenza si todo va bien pero así con suerte Aragón deja de hacer los gilipollas bueno está llegando a Francia que no está mal podríamos hacer una escala de artillería probablemente pero vamos a asediar Portugal entero si a Portugal quizás le podríamos quitar algo no sé si tiene colonias tiene el Caribe hombre le puedo quitar de hecho necesitamos el Caribe si quería intentar el logro de ¿cómo se llama? el logro de nueva de New Providence podría estar bien vale vamos a Castilla por ahí que nos está bloqueando pero ya ha sacado algún general más probablemente bueno importante determinar el ácido Lisboa igual su flota nos funde debería repararme vamos a reparar un mes o dos y volvemos a bloquear Lisboa así vamos más tranquilos wow ha caído Lisboa ya vale voy a voy a pelear y que me ayuden el resto de barcos deberíamos ganar vale chaco bastante moral vale y este tío tiene asedio dos de asedio vamos a ayudar en este asedio vale ganamos a la flota portuguesa le hemos hundido un barco se han retirado lentejo vale pues Portugal está bastante done vale me están asediendo en Calé a ver edicto defensivo puedo poner un tío de de defensa de fortaleza disciplina no a ver estos están haciendo tropas se me hacen tropas tío que hace coloniza más o que es que tendrá deudas no probablemente tenga deudas tiene deudas interés 021 probablemente hasta que no pague las deudas no va a hacer tropas así que habría que tomar el objetivo de guerra puedo mandar un pequeño ejército ahora a América puedo mandar un pequeño ejército a América a ver a ver que les queda les quedan ocho barcos pesados uno está aquí vamos a hundir ahora cae calais ya voy a poner el edicto defensivo en mi capital vaya está puesto tengo aquí cinco mil hombres fuck Provenza bueno Provenza lo están asediando y veo que usted ya está haciendo cositas por aquí ha terminado la otra guerra bueno nosotros a lo nuestro vale se van a mandar aquí unas cuantas tropas a América voy a pillar una deuda tiene pinta y más con esto prefiero que me salgan rebeldes ahora tío bueno nacionistas de Francia no irán contra Francia no tengo nada de man power vale aquí me la voy a jugar un poco vamos a intentar tomar río de la plata como digo es objetivo de guerra y lo necesitamos para empezar a sacar puntuación me gustaría bastante que saboy aguantas en esta guerra tío sería muy bien por esto las tropas de portugal no nos hemos enfrentado a ellas cae bora portugal está al menos 81 le podemos quitar cosas pues yo le quitaría saco el caribe no tenemos poder administrativo deberíamos pillar esto pero es quitarle lo que podamos estaremos más fuertes en américa y el menos voy a quitar esto no mucho más porque hay que hacerlo core y los cores obviamente los queremos hacer en en otro sitio no prefiero quitarle dinero tío poco nos han dado en mi opinión pero bueno vale vamos a volver esta flota para aquí y este como creo que va a poder cruzar a ver podríamos ir a la board me la voy a jugar un poco pero cuento con que las tropas de francia están en el norte deberíamos poder hacer la board de chill y ahora vamos a venir a bloquear a los franceses vale han ganado aquí una batalla a los austriacos nice vale que vamos a reparar no he encontrado la flota de francia pero bueno ahora les iremos a bloquear y esto es frise oriental que pasa que le he capturado a un barco que tío vale los barcos que están sufriendo un desgaste aquí del carallo que se me olvidan vale aragona está asediando aquí en el sur las tropas francesas van para austria todos son buenas noticias en principio si me liberan a mí está bien pero yo preferiría casi que asediasen cosas sobre todo echar a provenza creo que es muy importante vale estos no deberían llegar a hundirse porque asediamos río de la plata que por cierto está en proceso de hacerse o sea que es una colonia más que estamos manteniendo vale tengo el objetivo de guerra tomado nos insulta a portugal y producimos café en alcántara muy bien vale pues nada aquí a lo nuestro ahora cuando reparemos las tropas los barcos vamos a traerlos de vuelta y que echen un cable las tropas donde puedan vale esta flota ya está reparada vamos a abrirnos para aquí a cubrir la flota francesa y sobre todo intentar acelerar este asedio y desgastar a los franceses todo lo que podamos aquí tienen más flota cuatro pesados molaría hundírselos tengo bastante desgaste pero es lo que hay por cierto los cores vamos a ir haciéndolos vale esto que se repare a tope tres meses más estoy con tres colonias a la vez pero bueno la de río la plata debería acabar rápido voy a apoderarme de la colonia ¿cuándo deja apoderarse de colonia tío aquí solo se pueden tomar colonias ah porque ya se ha terminado justo ok ¿cuánto manpower debemos a hacienda? unos tres mil bueno vale esto yo creo que ya está para volver a europita vamos a traerlo aquí así lo juntamos con este ejército y podemos intentar desasiar normandía por ejemplo o algo así vale no veo un ejército de francia puede que nos ataquen en la serie va bastante avanzado me molaría terminarlo me molaría bastante terminarlo cae la burz perfecto deberíamos ir al topo atua y provenza su capital está aquí en anjú provenza sería buen vasallo tío suele tener bastantes buenos núcleos pero más tarde ahora mismo es un poco temprano para pensar en vaselizar provenza vale pues a ver hay varias cosas que me molaría tomar obviamente parís un poco todo esto necesitaríamos más costa ahora veremos que pillamos esto no es están cediendo va aquí quiero 50 de administrativo por supuesto bien cuántos eventos buenos tienen los protestantes me parece un poco un poco loco bueno tenemos el objetivo de guerra vamos a echar a provenza en nada de la guerra saboya igual le dan paz separada a frisia también frisia está bastante ocupada y encima están aquí asediando a los reformados como va el imperio bastante protestante me gusta podríamos intentar que hubiera un imperio protestante y vemos que han asediado bastante a francia los franceses nosotros a lo nuestro vamos a intentar levantar algunos asedios vale parece que franco condado cae pronto a ver lo si yo yo creo que sería quitarle fuertes a francia pero hay que intentar debilitarla y para debilitar a francia lo mejor suele ser liberarle países o dejarle muy fastidiada y para fastidiar a la IA lo máximo que puedes hacer es reventarle la economía y para reventarle la economía lo suyo no es tanto quitarle dinero como quitarle provincias quitarle provincias en este juego es muy importante se me ha muerto el general por cierto estoy bastante seguro tenemos aquí a uno vaya basura vaya basura de generales pero quiero a uno que tenga asedio tío voy a por este no puedo llegar hasta aquí vale voy a ponerle un general que tenga asedio si no esto va a ser eterno tío igual a Provenza le podemos sacar paz ya está en alto frisia saboya bueno están asediando por aquí por el norte vale aquí hemos hecho brecha podríamos saltar cuánta guarnición hay 2000 de guarnición en normandía madre dios normal que ha tardado tanto en caer vale pues creo que me van a quitar asedios pero es un poco lo que hay prefiero el prestigio aquí tenemos muy poquito aparte terminamos la misión que nos da administrativo que bien que bien a ver si nos podemos sobrar bastante esta paz con Francia porque es un gran bicho chicos todo lo que le debilitemos es sin lugar a dudas positivo aquí va a haber batallas navales bueno deberíamos estar bien yo creo aquí ya no estoy bloqueando nada realmente voy a juntarlo aquí todo aquí no estoy bloqueando nada van a levantar este asedio de Montpellier pero bueno nos viene bien y creo que vencemos bastante a la flota francesa voy bien de dinero no estamos pidiendo deudas quizás podríamos darle algunos cores o algo a Austria franco condado me molaría dárselo rollo tener favores con Austria puede ser muy bueno tenemos mucha confianza con ellos pero obviamente no queremos chetar a un país que no seamos nosotros o el Tembani bueno lo podemos solucionar pero más tarde no ahora estoy haciendo fábricas textiles estamos asediendo París esto es muy bueno no sé dónde está el ejército de Francia no entorno se ha ido a nadie de la guerra queremos terminar ambos asedios y de momento no hemos asedido Banju que sería importante vale están intentando echar de la guerra frise oriental no es demasiado malo obviamente preferiríamos que no sucediera 65 de Admin pero esto es 20 de lealtad menos coste de consejeros yo que sé es que el otro es 75 de Admin quiero el Admin queremos hacer cones ahora Anju como de caro es 14 hay un APA del 100% en provincias no lo veo mal tío así que debilita la Francia lo máximo posible lo suyo sería un poco hacerle débil en este nodo si me gustaría capturar todo esto pero es que si pillamos provincias por aquí nos vamos a llegar muy mal con los del Sacro Imperio entonces un poco putada chicos Ceara Castellana podemos limitar aquí un poco a los castellanos a ver Brasil vamos a crear una colonia en principio podríamos empezar a meternos en Florida o algo así ¿no? vamos a empezar a meternos en Florida si cubrimos un poco todo vale han echado de la guerra Austria mierda esto si que no me lo esperaba supongo que están los franceses en Austria ah que putada a ver puedo dar ya la paz deberíamos buscar la paz este asedio es que estos asedios están avanzadillos tío 92 que me interesa pillar tío es que diríais coño pittrax pilla las provincias que son del logro del objetivo de la campaña pero es que es lo que digo prefiero no expandirme mucho por el imperio creo que lo si yo sería realmente pillar un poco esta costa es muy caro pero creo que merece la pena creo que merece la pena y dejamos a Francia sin costa y a nosotros nos viene muy bien la costa Brabante pasa a ser base de Holanda hostia no lo veo mal reparaciones esta coalición no nos debería importar o sea si y no estoy pidiendo reparaciones vale es un poco bestia la paz si sin duda sin duda es un poco bestia la paz pero yo creo que está guay es que si no a Francia no nos la vamos a bajar nunca chicos si no a Francia no nos la vamos a bajar pasamos a ser gran potencia es que si no a Francia no nos la bajamos chicos es que es una movida no me gusta a mi tampoco este tipo de paces empezando con un país así pero es que si no no sé cómo lo vamos a hacer sinceramente Joder Buca está fuerte vamos a poner a Portugal de momento Portugal podríamos haber conquistado cosas en Portugal también Gran Bretaña Castilla y Guelre usted debe 1600 aquí vamos a entrenar hay que ir a por los rebeldes claro vale hay que ir a por los rebeldes chicos ya si con esto nos aseguramos el Caribe vale aquí no hacemos estado no hemos tenido aquí una nación colonial o qué ah no nos falta Belén vale y mi flota pesada está aquí vale voy a mandar la flota de comercio a hacer cositas a ver casi me gustaría más explorar con la flota con barcos de comercio que con lo que estamos haciendo vale con esto voy a recuperar el canal de la mancha y con esto quiero que entrenéis que nos falta mucho manpower que tal vamos de pasta estamos ganando chalmes estoy gastándome en subsidios mierda claro no hemos tomado río de la plata bueno hemos tomado un montón de provincias tío está muy bien voy a aumentar nuestra economía un poquito vale la imprenta voy a liberar esto claro no tenemos manpower uno tío tengo que sacar manpower me voy a quedar atrás de esto tío saco manpower y bajar desarrollo es que nos falta ocho mil es duro esto es muy duro puedo sacar cinco generales tengo que sacar cuatro no sé cuánto nos daría venga un conquistador esto es muy duro siete mil de soldades este está ok para quien quiero engañar un poco pochos y a ver con un explorador me quiero quedar que no me ataque por favor gran guerra campesina pero esto es del imperio ¿no? o cinco de profesionalidad militar a cambio de dinero lo quiero aunque entremos en deuda pero es que nos viene muy bien mejor ya nos puede salir antes de este evento pero bueno está bien ahora aquí tengo catorce mil hombres tío deberíamos ser capaces de ganar cuando se refuerza esto o tenemos una deuda que pagar no pasa nada tío me gustaría hacer como tres barcos ligeros que se dediquen a explorar me pregunto si podríamos hacer la vuelta al mundo lo intentamos se van a hundir no puedo hundir todos estos barcos pero puedo mandar quizá tres igual es con el baleón ahora aquí me dan durabilidad ya la he pillado ¿no? durabilidad de embarcación más 10% hombre si terminásemos esto venga vamos a explorar tío vamos a intentar dar la vuelta al mundo a ver si cuela no creo es que no sé hay veces que lo hace la IA hay veces que lo consigues hacer tú obviamente con las ideas terminadas y mejor tecnología pues se puede hacer ¿no? pero bueno voy a cancelar los subsidios yo creo me han hecho tropas y todo voy a cancelar aquí los subsidios y mira nos hemos quedado bravante además Colombia no es de nuestra religión tío voy a cancelar los subsidios se ha quedado un poco en la mierda tiene corrupción y mantenimiento colonial nada vamos a dejárselos vamos a dejárselos 5 al mes tampoco a ver nos ayudan bastante estos ya están con desgaste nada vamos a traerlos aquí yo creo que no puedo hacer todavía la vuelta al mundo chicos cancelar misión necesitamos más durabilidad necesitamos mejores barcos posiblemente sea una tex más de pesados que es en la 15 ahora aún así podemos mandar esta flota a explorar y vamos colonizando un poco por todo el mundo no lo sé ahora aquí lo suyo sería que los rebeldes me atacaran ¿sabéis? atacasen sería un poco lo suyo es que todo esto es católico tío y esa nación de aquí también va a salir católica le podría decir que se conviertan ya ya que le estamos dando aquí como un esfuerzo comercial imponer religión tampoco se han enfado tanto yo le puedo ayudar a convertirse ¿quién llega antes? 20 de diciembre yo el 17 vengamos a pelear con los rebeldes con suerte les ganamos venga bien ojalá poder dejar este ejército por aquí para nuestras pesquisas coloniales tío que rápido se desplazan los ejércitos en esta parte del mundo aquí en cuanto se caen los coles debería hacerse una nación colonial que hago convertimos aquí no puse yo fuerza misionera al final ¿no? ¿por qué puedo convertir una que se llama highway y el resto no? vamos a tener rebeldes en Europa yo creo tendríamos que traer estas tropas de vuelta seguramente aquí no nos debían salir más este va a ser de la nueva nación vamos a traer los de vuelta a Europa que seguramente tengan una labor que cumplir tengo corrupción por cierto por sobre extensión las que tenemos muchísimos por este a ver los de Francia gascuña holandesa esto habría que vasallizar a los a los a los pretones realmente esta guerra a ver la búsqueda se acabaría viviendo y Dinamarca es que habría que mandarla a tomar por culitán esta frota voy a juntarla los barcos pesados y estos otros bueno a ver que tal se da antillas holandesas venga parece buen nombre luego cambiaremos lo de colonias de la corona y tal cuando encontremos como lo queremos tener todo idealmente me gustaría que tuvieran todas como su estar dando subsidios a todas sabéis creo que sería muy bueno porque se ponen muy tochas vamos a darle prestigio digo lo otro estaba bien pero vale aquí pillamos la tech y habría que ir a por la institución y en unos 7-6 años hay que pillar las la institución como muy tarde más consuelos posibles y la institución aparece en Weimar pero bueno está avanzando más o menos rápido en nuestro país tengo puesto edictos de fortalezas vamos a poner extensión de institución y así la podemos pillar baratilla ¿sabéis? que ahora somos un país cada vez más grande chicos ¿qué ideas teníamos? ¿estábamos con militares? solo con militares que pillar militar a full o capacidad de asedio un poco mal la verdad la capacidad de asedio pero bueno ahora sí conseguimos un poquito aquí de tradición militar y el poder militar me gustaría meter un foco aquí o algo me paso de líderes voy a echar al conquistador y aquí por relaciones diplomáticas bravante que lo hemos hecho vasallo eso está bien porque aquí hemos pillado bastantes provincias que necesitamos para el logro gratis entre comillas porque no nos han dado tanta expansión agresiva como habría sido conquistándolas directamente fijaros que la gente está en general mosqueada con nosotros o sea que tenemos que estar un tiempo de chill y no pasa nada porque tenemos para hacer colonias y tenemos que matar rebeldes y tenemos que hacer un montón de edificios como fábricas etc o sea que tenemos cositas que hacer aquí hemos limitado un poco a Portugal o sea que no está mal yo creo para May esto me gustaría hacerme con él la verdad y bueno y con México también no vamos no os voy a mentir me gustaría más tirar hacia Asia con este país siendo honesto me gustaría bastante bastante más tir hacia Asia antillas holandesas ha salido también católica voy a decirle que se conviertan vale así que me gustaría darle dinero a los vasallos de hecho lo que podemos hacer incluir súbditos les ayudamos a convertirse vamos a ayudarles a convertirse vale porque así les quitamos un problema igual salen nacionalistas fanáticos católicos igual tenemos que mandar tropas para allí he encontrado oro los españoles 15 educados para esta gente ahora vamos con Austria en pocos favores voy a quitar esto vamos a congraciarnos con Austria debería subirle relaciones también la rebelde es en Mayne joder unos cuantos reconquista las tierras bajas que hacerse con todo esto no está mal pero lo que digo hay que encontrar como el buen momento para hacerlo sabéis en plan no podemos ir a lo bruto por las tierras bajas podría poner un consejero militar o el foco o subir a uno de tres no es tan caro tío nos cuesta cinco sabes en plan creo que esto nos salió antes más barato y así ya no digo pillar las terminar las ideas ya rápido vale más rebeliones estos se han pillado los rebeldes de aquí han saltado no sé qué ha pasado con ellos ay no he hecho los estados del todo además uff debería no he hecho esto he estado del todo tío bueno poco a poco nos comeremos Francia realmente yo no tengo por ejemplo mucha intención de meternos en en Alemania ni en la península ibérica pero sí Gran Bretaña sí que me gustaría porque es nuestro nodo también para acabar ganando a Gran Bretaña son palabras mayores en mi opinión aquí debería crearse una nación y aquí hay nobles deberían ganarles es parte defensiva hago tres colonias a la vez cuál podríamos a ver aquí me gustaría traer las tres colonias que nos pueden salir sinceramente vale tío voy a darle subsidios vale vamos a darle subsidios a Antillas subvención a ejércitos no pero esto es mandarle soldades cao al que puede estar bien no pero esto hay que hacerlo desde la pestaña diplomática y no tengo diplomáticos tío me faltan diplomáticos en esta campaña muy fuerte esto no da influencia papal tío es más tarde imagino tengo que convertir mi propio país pero bueno tenemos centro de reforma debería hacer las veces tío las rebeldes que se llevan por aquí se han esfumado que ojo me parece bien vale ahora si acumulamos pasta voy a intentar hacer fábricas vale rollo estas tres por lo menos vale vamos a ver si podemos sacar algo de aquí algo interesante una iglesia en Arteish mira Vizcaya si nos hacemos con Vizcaya tío hombre no es muy se cao Gran Bretaña es una mierda nada Vizcaya no vamos a ir por Vizcaya pero esto si tío un taller que nos interesa más impuesto en Arteish 7 que no está mal o un taller en Cotenin que no me suena de nada es esto me quedo con el impuesto tío y más en esta parte del juego 25 de Admin muy bien vale pues eso a ver si podemos pillar medio pronto la institución está en 17 en la capital es lo importante 32 y eso quiero darle algo de subsidios a las colonias porque van mejor de dinero hacen tropas colonizan más tranquilamente no se van a la puta les echamos una mano colonizando esto es de pillar prestigio por los mercenarios estaría bien también y aquí más prestigio que tal es nuestro heredero casi lo funaría casi lo funo es que somos 41 años o lo echamos ya o no lo echamos va a ser bueno en Diplo quizás podríamos sacar algo de Diplo más tarde casi me voy a quedar con él es que son un poco mayores ya los reyes vale rebeldes en Gascuña claro yo por aquí no puedo pasar es que antes había que invadirlo si viene a Austria Castilla y Gelre mira si igual ya ganaríamos pero si viene a Austria mejor que mejor ¿no? nada y hacer estados del todo no voy a hacerlo de momento ya que íbamos a esperar vale lo que sí que voy a hacer como tenemos capacidad de flota voy a sacar más barcos de transporte vale y voy a ir llevando el ejército aquí ya haremos más barcos pesados pero bueno de momento mientras no vayamos a la guerra contra Ukao creo que podemos estar más o menos tranquilos vale vale si conseguimos acumular un poco de dinero vale salen los de Gascuña vale y Brabante nos lo podremos integrar en el 59 que no está tan lejos ¿eh? va a seguir ayudando a los vasallos a convertir sus provincias nosotros convertiremos las nuestras también pero bueno en principio tenemos por aquí está el centro de reforma debería echarnos un cable está convirtiendo a Francia igual le quedamos mejor a ver si se convierte en Francia vale estamos aquí con los rebeldes nos falta Hainaut y Navarra Navarra igual los provocamos ¿o qué? es bosque tío ¿cuántos salen? 13k provocándolos y es bosque es batalla defensiva deberíamos volarlos Portugal Portugal podríamos invadirlo por alguna excusa Francia y Castilla esta es probablemente la alianza más tocha que hay todos nuestros enemigos los europeos occidentales todos nuestros rivales hostia debía de dinero tío no me acordaba vale voy a quitar esta colonia y voy a mandar un colono más aquí vamos a intentar estar con 3 yo creo que podemos quiero decir nuestra mayor fuente de extensión ahora mismo es irnos a a América que ya sabéis que no me gusta mucho pero bueno no está mal también lo han ido mejorando con el tiempo vale tenemos mucho diplo vamos a desarrollar podría ponerle dicto la verdad pero bueno así metemos luego aquí unos talleres está de locos sigue siendo muy barato tío metemos por aquí talleres hacemos de todo vale esto está explorando vale tengo aquí la flota los nuevos barcos de transporte vale esto es casi entrenar a ver van a ser en Hainaut Hainaut creo que está al norte 24 de transporte no está mal tendremos más ya vamos a tener 50 tranquilísimamente va y talleres ya que nos van dando bastante pasta y voy a vigiarse alguna iglesia las iglesias en sí no dan fuerza de conversión no son las catedrales las iglesias en mi opinión tendrían que dar algo de fuerza de conversión a mi juicio voy a hacer las iglesias primero y luego haremos talleres vale y así ya nos las vamos quitando encima convertimos tortuga como digo ayudando un poco a la Aya vale voy a entrenar vale aquí está Gran Bretaña aquí está Bretaña secas y se muere el inquisidor está bastante decente creo vale vamos a poner este bueno de inflación estamos guay tío vamos a poner producción vale este está bien para tenerlo por si acaso vale que misiones tenemos sistema de guarniciones fijas tiene el tipo de fuerteza más avanzado disponible para el nivel presente de la tecnología militar al menos tres provincias tres fuertes en los Países Bajos bueno es una misión que podemos hacer que no está mal ya salta el comercio triangular a Portugal putos esclavistas que no nos gustan por ello trataremos de destruirles vale en tres años podemos integrar Bravante Bravante perdón no es muy bueno Bravante pero bueno tiene papel hostias conquista británica de la Shetland están en guerra con Inglaterra y Francia quizás no es todo momento de atacar Bretaña vendría a Austria y nuestra tregua en el 61 y atacar Inglaterra ahora viene en Castilla y Portugal también hostia no sé si la mejor guerra sería la de Bretaña es que no sé si ganaríamos estos 120 a ver por fuerza bruta deberíamos y nos basalizamos Bretaña y a Gran Bretaña pues no sé qué le haremos y nos podríamos comer el País Vasco ¿qué os parece? uff es un poco calentada pero es que yo lo veo hostia ese ruido espero que no haya pasado nada grave voy a hacer talleres what ah vale porque son provincias en las que estamos haciendo ya iglesias pero estos se están aquí asediando quizás puedo esperar sin más porque si Francia probablemente le quite cosas a Bretaña no sé qué va a pasar aquí la verdad no sé qué es lo ideal sinceramente aún no nos ha aparecido la institución es que creo que aparecen no me he fijado en cuánto está bueno un le queda un le queda vale si tuvimos al diplomático primera trova con Moscovia vale con Brabante pues simplemente hay que tener paciencia digo es que si dan paz a a Bretaña y le rompen relaciones sabéis igual entramos de free a Bretaña y si no podemos acabar atacando igual va que acaben las iglesias perfecto vale va a gastarme aquí esto vale prestigio y opinión venga como va Finisterre menos 49 claro es que estos no tienen flota los franceses por lo que sea no tienen mucha flota chicos ahora una mal esperamos al 61 y le volvemos a zurrar a Francia sabéis Escocia Provencia y Pisa lo veo bien pero que digo voy a seguir conquistando toda esta zona y dejemos lo cercano al Sacro Imperio muy para el final tampoco me quiero pasar demasiado podríamos pillar ya las tecnologías pero vamos a esperar Delta el Orinoco ya tenemos ah bueno claro Delta el Orinoco lo tenemos claro Portugal se está metiendo muy a saco en el Caribe es que me gustaría que mis colonias fueran un poco más fuertes el Caribe acabará siendo nuestro entero seguro y Asia lo vamos a dejar para más tarde pero bueno por cierto que nos han dado un comerciante más vamos a trasladar en Burdeos vale si cae Finisterre y a ver si le dan paz o sea no sé si es líder de la guerra yo creo que no es líder de la guerra ahora veremos joder me han pido 68 ducados los austríacos vaya cerdos vaya cerditos 44 vale lenta la institución bueno 70 en la capital pero quiero desarrollar más vale quiero esperar un poco más 7% a repaz le van a dar a la Bretaña Bretaña que está colonizando es que yo creo que sería buen vasallo tío porque va a estar colonizando a la vez que nosotros libraron antes igual Francia se queda algo igual Francia lo vasalliza no creo no porque el líder de la guerra es España que por cierto Castilla está liderando está haciendo mierda aquí vale te les he ido a México también por el oro que ha pasado aquí tío están dejando curiosamente acudirían todos a la guerra pero es que para que gastarme favores tío hacemos otra guerra Francia sabéis ahí se me ha muerto el general o qué este está decente tío si le apareciera algo me caiga Finisterra ya por dios toda España pendiente vale si no sale ha aparecido la industria o lo que sea la Britania está al menos 74% te están asignando a full tío da ya la paz uuuh oye en cualquier caso me gusta que estos se estén pegando entre sí o sea creo que los hijos se irían a conseguir atacar de alguna manera a Inglaterra porque me molaría empezar a expandirme por ahí es que es una alianza muy tocha menos de momento han dado paz siguen aliados con todo el mundo aquí ¿qué hacemos? nos animamos es que es un vasallaje muy rico viene Geldre también por cierto Geldre tremendo base yo sería si pongo que obligé ante a Geldre Ferrara que nos la suda vale pues me puedo mover para aquí nos petamos a Geldre primero de todo bueno ya veremos si base utilizamos a Geldre pero en principio todo lo que nos podamos llevar vale vamos a seguir convirtiendo a nuestros vasallos les daremos les daremos subsidios ya os lo digo es que es de las pocas formas que se me ocurre que sean útiles vale llamamos a todo el mundo buenas relaciones fuck le insulto primero esto esto daba tregua espero que no 2 de agosto vamos principio no ahora les doblamos en tropas Dinamarca el hijo de puta no viene en deuda esa deuda no la van a salvar nunca vale vamos directos a Geldre a ver si le pillo el ejército estamos en guerra con Uka vale voy a juntar toda mi flota ellos 119 pesados seguramente sean mejores que los nuestros vale estos en paz probablemente el ejército Dinamarca no cuente mucho esto no es un flota pesada la mía está aquí no tengo almirante super bueno son nuestros almirantes le hundimos aquí la flota que flipas voy a reparar puedo mejorar 255 13 barcos voy a mejorar aquí lo que podamos y aquí me mejoraría los barcos de transporte bueno en principio me da igual vale vamos a echar primero a Geldre y después iremos a Propretaña Francia que tiene aquí nobles si está entrenando estará sin Manpower o algo vale este ejército podría hacer brecha y asaltar vamos y en militar pero no quiero malgastar militar porque estamos con ideas vale esto son carabelas lo que se está mejorando a ver la putada un poco que Bretaña va a estar freestyle pero bueno yo creo que es mejor cargarse a Geldre y después vamos a por los otros que coño se ha convertido ah me está convirtiendo es el centro reformado de locos pero reformado es reformado tío no es protestante pone un poco F eso vale a ver podríamos ir con estas tropas mientras a por Bretaña para que no me asedie gratis esto aquí está Geldre hay paciencia si no hostia Aragón la que le está cayendo vale pues voy a ir llevando estos aquí si yo aquí esto deberíamos ganarlo ya nos retiramos que va a poner un tremendo edicto defensivo ah no es estado voy a hacerlo estado a estados deberíamos haberlos hecho igualmente ahora sí que vamos a reparar ahí y digo este ha sido así lo vamos haciendo sabéis siendo que tienen ellos las tropas en el sur me parece como como absurdo no hacerlo este ha sido no se ha levantado vale ahora echaremos a Geldre creo que voy a intentar vasallizarle principio estamos a ver si es muy loco no pero en principio voy a intentar vasallizarle son tres caracas se llama flota de exploración bueno pues ahí tenemos todas las caracas juntas ellos tienen 19 y nosotros 16 que Aragón entiendo que no tiene van a echar Aragón de la guerra Ferrara está fuera ya no Ferrara le están asediando es que no sé si puedo hacer algo por Aragón yo creo que no puedo hacer mucho por Aragón realmente vamos a seguir reparando la flota igual nos venimos aquí a Finisterre y lo si yo sería echar a Castilla lo si yo sería enfrentarse a Castilla que creo que es el gran bicho continental vale estoy yendo a Austria para allí voy a intentar llevar también a mis tropas en cuanto traigamos lo que nos falta vale vale vamos a bloquear aquí en Finisterre voy a mandar esta flota a repararse ya veremos si podemos bloquear a los ingleses o que hacemos vale estaba aquí la flota de Gelre a Gelre le puedo dar paz vasallo 57 es una locura pues nada se ha intentado chicos le saqueamos que tampoco es molestar demasiado dinero y reparaciones ya lo haremos en el futuro vale pero es que es demasiado demasiado bestia esa paz ahora mismo tiene un barco pesado vamos a seguir bloqueando ahí vale podría ir a Navarra sí porque están pegándose estos aquí vamos para Navarra vale esta flota está preparada vamos a ver aquí ellos no tienen barcos pesados es que Bretaña sí que sería guapo vas a guizarla vale con suerte no echan a Aragón ni a nadie a Ferra le tenemos que mandar dar una paz esa quedamos también da igual las que están muy lejos de nosotros vale pues el objetivo es un poco a ver que termina ha sido de Bretaña ir preventando las flotas que podamos capturar barcos es importante la siguiente text militar es bastante importante como vamos con la institución se aparece ya en la Haya está el 96% en la Haya vale debería aparecer de un mes para otro y bueno con Inglaterra me temo que no hay mucho que hacer oh bien se están pegando con los franceses aquí perfecto va está muy bien esto creo que hemos atacado en buen momento están conciendo estos asidios Escocia cualquier caso que se estén debilitando tanto los bandos creo que hemos atacado en buen momento chicos me gustaría llevarme esto entero y por esto me refiero a la provincia al país vasco entero aparte es de nuestro nodo aparece la imprenta en la Haya chicos nos cuesta mil ducados bueno ahora debería avanzar más rápido por el país mil ducados me parece obviamente bastante caro de pagar bastante bastante caro y luego obviamente si pudiéramos pasar Inglaterra y conquistar ahí también estaría tremendo ¿no? ni que fuera pillar aquí algo en Conwall o algo así por tener como un acceso ¿sabéis? hay que vencer a la flota inglesa por eso aquí ya no estamos haciendo mucho más o menos por aquí a ver si pillamos alguna batalla nos interesa pegarnos navalmente parece que vamos a tomar Navarra ahora tengo 26k 26k de transporte podemos hacer desembarcos Castilla como está de jodida le han dado paz en la otra guerra cae Navarra vamos a Burgos rápidamente vale 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 pues esta guerra unas reparaciones ole podríamos humillar a España tío pues sí reparación o conceder Brasil a no le puedo pedir todo pero conceder Brasil conceder Brasil ufe así podemos pedir una para del 100% a España mejor todo lo que sea debilitarla siempre es importante pillar el País Vasco chicos ¿por qué? porque ¿por qué no sabes cómo es? vale pues lo importante ahora conseguir la paz con Castilla aparte está tocha en plan se han metido aquí en 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 Marruecos se van a meter más tarde seguramente en en América nos van a joder durante toda la partida solo que les fastidemos creo que está bien ¿cómo va? menos 41% van a tener que caer más provincias probablemente tengamos que entrar en en el norte de África vale vemos que ha desembarcado aquí Navarra y está de Bretaña perdón y está echando gente de la guerra o sea está levantando asedios y lo mismo Castilla que viene por ahí no sé si han dado la vuelta entera o algo nuestros asedios son bastante lentos chicos si pilláramos una idea más nuestros asedios serían un poco más rápidos más edición naval voy a hacerlo un poquito de capacidad de asedio nos viene bien y sube el nuevo rey al trono y este lo vamos a funar ya hasta luego campeón es que ni quiero no quiero ni olerlo ese tío que asco de pavo volvemos a Málaga realmente me gustaría asediar Cádiz si pudiéramos vamos aquí a Valencia hay que asediar Málaga Málaga que habrá que bloquearla pero creo la estamos bloqueando ya como lejos estamos de esta paz Gloración de la Guerra un poco de todo ¿no? voy a Aragón fuerte me gustaría que se pusiera más fuerte pero voy a Aragón fuerte me gusta podríamos aquí hacer brecha pero no quiero tío 835 aquí creo que ya no vale luego la extensión vamos a quitarlo me asedian aquí en el norte voy a ponerlo aquí también extensión de la institución cuanto antes podamos pillar la institución más barato sea mejor vale esto va bastante rápido es que le quedan muchos asedios a España a Castilla muchos muchos asedios vemos que Brasil holandés no tiene muchas ganas de pelear le han jodido un poco es que vemos que hay ingleses por aquí tío y Antillas tampoco ese muy bien se ha hecho algo la verdad estamos contra las potencias coloniales chicos esto que hay cae Málaga voy a tomar Gibraltar que dejen de cruzar y Cádiz ya sigamos a la Tanger y Gibraltar vale nos han tomado Calé para los ingleses por supuesto no lo van ni a oler chavales vamos a empezar los asedios de Tanger y de Gibraltar igual tiene aquí muchas tropas los castellanos pero bueno si ocupamos la península entera 61 no está lejos de darnos la paz esto este a esto se lo han dado a Lagón mierda lo quería para mí tenía que haberlo asediado pero bueno estas dos provincias realmente Cantabria y todo el norte es bueno a nivel de comercio también pero bueno no está lejos de darnos esta paz nos pagan reparaciones nos conceden Brasil dinero también le podríamos pedir ¿no? ya que estamos dos en dos asedios muy tochos luego a ver que irá por Uka pero Uka es más fácil de asediar suelen tener Soty en cuatro fortalezas un 3-6-4 por supuesto hay eventos de herederos muy buenos y vamos a pillar la institución por 400 Dukadazos lo hacemos taledictos pues podría hacerlo 250 vamos a pillarlos perfecto vale pues ahora todo el poder militar que saquemos lo podemos dedicar a las ideas ahora tampoco mucho pero a ver algo podemos sacar vale le damos algo aragón le damos murcia aragón albacete cuenca quien darle nada vale pues nada nos concede en Brasil ¿no? a él me lo haría humillarle pero estamos bien pues algo de dinero venga no nos llega mucho para variar pero bueno vale pues hay que ir a por los ingleses a ver con cuántos barcos pesados se han quedado en la guerra con 9 pues 100% podemos entrar en Inglaterra lo que no sé si mis aliados van a tener algo de algo para entrar no creo vale el de Navarra es que está bien tío este fuerte me gusta lastia no habernos llevado la rioja pero bueno tampoco nos vamos a enfadar vale pues definitivamente podemos ganar a la flota inglesa habría que desembarcar ahí ya con un pie de playa debería ser sencilla entre comillas el comenzar la conquista de Inglaterra y bueno estos se deberían poner aquí bastante tochos ha venido Aragón a América chicos ha venido a fucking Aragón a América flipante a Portugal habría que zurrarle otra vez reclamación de tierras en Holanda por 50 de admin conseguimos Amsterdam logra desarrollo de Amsterdam durante toda la partida menos coste de desarrollo local menos 25 flipas ¿no? Amsterdam que barbaridad y está en 23 de desarrollo y puedo ponerle dicto aquí voy a quitar este por cierto vale que estamos mejorando barcos de transporte ¿no? si no recuerdo mal tengo un comerciante aquí en Burdeos no un Sevilla como que tampoco ¿no? en Lubeck tenemos ya América ¿no? que transfiera el lugar ahí fuerte voy a intentar aniquilar este ejército y cruzamos a Inglaterra ¿en serio? no le he pillado vale vamos a Inglaterra voy a hacerle una red de espionaje vale vamos a intentar desembarcar en Cornwall habría que petarle este barco no tienen tropas what le han debido nuke eh wipear o algo un comerciante a mitad de precio guay tengo tengo algo de manpower no muchísimo algo de manpower tenemos ahora chicos con la ciudad Londres deberíamos poder ya sacar algo no tiene ganas de seguir en la guerra un estado entero molaría ¿no? pero tampoco me quiero calentar mucho tal vamos de malestar y eso estamos en 6 es que estamos con la guerra campesina fuck creo es guerra del campesinado que nadie lo interprete mal hemos terminado con AIS esto mantiene Bretaña pues que se lo golfe tío lo que no puedo hacer nada con mi colono de momento vale vamos a venir a bloquear aquí vale si yo puedo ir petando estos ejércitos pequeñitos porque es manpogoli dinero que se gasta la illa tenemos llamada la paz pero hasta que no caiga Londres me temo yo que no va a haber mucha paz a ver podría saltar Londres por acelerar esto un poco la verdad pregunta es quiero a ver la llamada la paz puede ser dura tío nos puede joder bastante la economía me están desembarcando aquí a los aragoneses y todo tío en plan podemos meterle un buen rabaco a Inglaterra están a menos 21 no es mucho de momento pero es que está muy free Inglaterra chicos a ver puede ir colonizando recuperar al colono necesitas franceses a ver si me los mata alguien de la ya veis y aquí podemos subir esto más marineros que realmente tendría que haberme guardado eso o nacionistas iberneses ojalá se independice alguna mierda Inglaterra tío a ver si le dejamos bien jodido a ver si le dejamos bien jodido comienza dime que es lo de la guerra campesino si efectivamente es lo de la guerra de los campesinos a ver si el emperador soluciona lo de las guerras campesinas aplasta a los campesinos voy a poner que los aplastemos aquí menos distribución nacional nos viene muy bien obviamente oye hemos tomado londres ya están al menos 60 no quiero tampoco muchísimo venga reparaciones podríamos alargarle un poco la guerra que los rebeldes destruyan sabéis pero es que tengo ya llamada la paz chicos y nos la puede liar voy a dar esta paz vale y no hay ninguna fortaleza cerca de caer vamos a dar la paz vale tengo hastío bélico y esto lo queríamos vasallizar forzar religión conceder el caribe vasallo de holandés me gustaría forzarle la religión y conceder el caribe yo creo que no hace falta vale pues estamos vale rebelde rebelde en artes vale con esta gente deberíamos poder nosotros ya lorena en coalición igual necesitamos algún aliado más para parar coaliciones y esas cosas naturalista a mitad de precio estoy con mogollón de colonias pero parece que las podemos pagar francia en coalición puedo atacar a francia igual deberíamos atacar a francia antes de que venga más gente a la guerra antes de que entre más gente a la coalición vamos a aclarar esta guerra aunque no vayamos a quitarle nada realmente sabéis voy a bajar esto hacemos cores ganaré estos franceses me van a reforzar y me van a comer una polla pero me apetece comprobarlo a que tal vamos hombre pues nos comemos una polla que flipas pero bueno no es tan grande como en otras ocasiones a ver no quiero conquistar nada en esta guerra realmente quiero debilitarles vale rollo en esta guerra vamos a aprovechar para liberar países cosas así decido retirarme rápido mejor no liarlo vale vamos a meter red espionaje a francia y así evitamos también la coalición chicos es que eso es un poquito liado que nos cargarían un poco nuestros aliados si quieren no sé si a usted está en algún follón mientras a usted que nos dejó tirado en la última guerra pero bueno darle matrimonio real los peletones tienen mucho muchas ganas de pelear perdón tienen pocas ganas de estar de nuestro lado tendría que mejorar las relaciones pero voy a mejorarse las primero a Austria aquí un edicto defensivo tendría que haberlo tirado ya la verdad y aquí también tendría que mejorar aquí fortalezas si podemos pero dónde está mi flota aquí vamos a bloquear aquí dentro a los franceses sí porque esto es mío y han tomado Normandía ya pero lo han tomado muy rápido debería matar a estos rebeldes al fin y al cabo cuentan como que es parte de Francia ¿sabéis? tengo manpower ¿cuál es? ¿cómo debería ser el ejército 27? tendría que sacar más cañones tío voy a sacar aquí tres cañones así tranquilamente de momento voy a sacar alguno más pero bueno Francia que tiene colonias por cierto bolsas podemos quitar vamos a esperar tranquilamente que vayan viniendo los aliados se hoy ha venido muy alegremente tío tío ojalá se le independice algo a Inglaterra no creo pero de haber alargado más la guerra probablemente se le hubiera independizado algo esto no es estado vamos a aprovechar que vamos bien de admin y hacemos estos estados ah no me va a dejar vale Aragorn me está limpiando estos rebeldes bueno se lo está limpiando mi vasallo ya limpiamos nosotros estos vale que nos pelea para estar el campesinado creo que esto significa que no tenemos el malus ¿verdad? de la guerra del campesinado perfecto tío gracias señor vale aquí prefiero perder el prestigio vale vamos a por estos rebeldes que no nos la líen y parece que los franceses ya se han llevado algún revés en la guerra voy a intentar asignar a Anjou y le damos paz a Provenza creo que me parece como buena prioridad bueno esto se debería liberar solo vale y esta vuelta que nos damos vamos a asediar chat 3 mejor no tengo general importante el heredero que tal estaba el heredero es muy bueno podría cargarme al rey uno con asedio por favor poers 4 de asedio tío las leyendas existen ahí va que había francés aquí en París no me he dado cuenta tío aunque me refuercen me voy a retirar tío que hacen putos franceses en París frase out of context ¿no? que hacen franceses en París bueno pues tiene bastante sentido que haya franceses en París le han asedio a Pisa habíamos asedio a Pisa nosotros le podría haber dado paz separado vale Strike 2 Aragón siempre está como en el límite de que le echen ¿no? de la guerra pero bueno se comporta mucho tío aquí no gana no gana no gana Austria o no es Wipe al menos y aquí no puedo hacer asalto tío aquí tengo cañones estos son los del norte o no hemos pillado el estado desentero debería atacar aquí tío es pradera es que me va a partir tío tengo 6.000 cañones cojones no puedo hacer una descarga de artillería tío o 6.000 cañones vale la bomba para el sur Saboyan no sé muy bien qué hace hostia va con un stack gigantesco por ahí voy a ver si llegamos a por esta gente vale he llegado a ha3 voy a intentar atacar aquí o qué nos la vamos a comer doblado otra vez joder y me han tomado calé bueno vamos a intentar recuperarlo rápido dame el liderazgo del asedio bro como no me da el liderazgo del asedio pues no lo puedo asediar a ver mucho francés por aquí tío de todos modos 260 tío vamos a aguantar un par de tiradas aquí si hay suerte vale la bomba se está liberando perfecto y nosotros estamos a punto de empezar a asediar parís o sea que vale los baseos deberían estar bastante convertidos ya esto por cierto esta batalla que es vale vamos a gante corriendo es bosque tío esta es muy buena que no caiga ahora vale una tirada más por lo menos gracias vale vamos a librar todo esto voy a Lieja no deberíamos ir a Lieja ni de coña debería hacer más fortalezas aquí por completar la misión aquello supongo que te va a dar un poco para que vayas bien contra Francia tiene algún vasallo Francia si creo que en esta guerra le vamos a liberar países igual luego me da envasallaje tío igual luego me acepta envasallaje no creo porque no tenemos como mucha reputación diplomática no es como en la partida de August tío pero puede estar bien voy a atacar aquí 90k es de August vamos a intentar llegar muy peatitos que rabo nos mete en los franceses es increíble así de París vamos a Anjou mejor y le echamos de la guerra y no tengo consejero militar teníamos uno barato ¿verdad? me fumó yo varios cantos ¿por qué no? de vuelta en la burz vale está a mano a ver pongo uno de tres mantenimiento terrestre que sea más barato pongo uno de tres Chan a Saboya le han comido bastante ¿no? Saboya me podría dar vasallaje ahora tío creo que estamos bien bueno están asediendo a Austria la típica y Aragón está muy asediado también no está muy sentenciada esta guerra vale Anjou Anjou me lo querría comer la verdad vamos a tomar París no tengo diplomáticos comprendo no me destapad ya fucking rap ¿no? hombre Anjou vasallo también ¿eh tío? ¿cuántos tengo? es que me paso bastante como que no le hace gracia ninguna de las opciones ¿no? vamos aquí al norte a limpiar todo esto esta morra ya como me follan los franceses tío que locura fucking Elan ¿eh? Elan a ver si llegamos aquí por Dios que es bosque ¿en serio tío? surreal surrealista ven Aragón liberate yo confío en ti casi me da más miedo que Echen Agust tío tampoco estamos progresando mucho en la guerra tío pero que le queda de algo asediado a Provenza ¿o qué tío? no tienen más provincias mira que está al 100% macho igual esa con una blanca pero es que que está aportando 4 tropas bueno aporta bastante lo tonto ¿eh? tío aquí no hay guarnición o sea puedes caer ya no voy a hacer brecha ni de coña uff 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 me lo han metido con 90 guarnición tío madre el amor hermoso no veas lo que pegan tío tengo que hacer más fortalezas me persigo que me va a aniquilar flipas ¿eh tío? a 90 de guarnición y con toda sujeta creo que es su único ejército no tiene 50 no pero si hay más gente a ver piso me da blanco no está muy lejos Provenza está en medio y si he hecho a Provenza a ver ya tengo mi territorio conectado Provenza es que me molaría un montón vas a guiarla la verdad pero es que aguantar la guerra tampoco me cambia mucho he hecho a Provenza creo esto es bosque que ahí nos podríamos pegar también es que parece que nuestro ejército es basura y nuestro ejército es como un poco estándar o sea no es muy bueno es un poco obvio es un poco estándar pero coño no es que el de Francia es una locura probablemente estamos en la peor época para pegarnos con con los gabachos me da fuerza me da fuerza me da fuerza misionera igual me he calentado hostia eh tiene aquí 27k me da diferencia de moral eh si parece que vamos sin moral ¿a dónde me retiro? hostia que mal pinta esto vale Aragón se ha liberado más o menos hostia parece que vuelve a la carga 92 esto es muy random es que va tonto aportan tropas si nos da tiempo a irnos para el norte pues nada es que es como que no tenemos ejército tío es muy duro es muy duro tío realmente es que aquí han jugado bastante Aragón en plan no están en muy buena situación nuestros aliados después de las guerras a ver Provenza y Pisa están en medio están en van a bajar pronto de entusiasmo a cero tío igual ahí me dan paces ya sabéis vamos a intentar tener la moral a fulísima oh 50 de diplo podríamos completar esto eficiencia del bloque es que nos da un pelín igual estos franceses tienen pinta que van derechos a por nosotros voy a intentar huir me persiguen lo saben los franceses chicos conocen el deal vamos a intentar correr oh estabilidad oh prestigio creo oh y 20% moral de ejércitos nos va bastante bien esto nos cazan tío que encima corren a ver si nos podemos retirar el 4 de octubre hombre tío es que este paso me van a acabar aniquilando paciencia jóvenes ahora tengo un 20% de soldad de moral extra tío ahora deberíamos ser un pelín competitivos bien 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 hay austria vale a ver si nos podemos liberar ahora un poco el país es que mira la diferencia moral nosotros aquí quietecitos quietecitos hasta que pillemos la moral al máximo caeuxerroa la han debido liberar este me haría blanca que me dé esto vale a usted está liberando a los rebeldes de aragón no diría yo que es la mejor decisión posible bravante bajo aragón bajo todos estos van a dar paces lo hacemos vasallo voy a comérmelo devon casi sería mejor vasallo estos 7000 hombres van a ser rebeldes si no igual luego podemos retomarle los cores en otra guerra contra francia o contra quien sea esto es lorena cállate pero lorena es vasallo no tiene tantas tropas esta gente mientras austria tenga ganas de pelear vamos a venir aquí tranquilamente vale se piran del asedio vamos a liberar esto vale tenemos nacionalistas de castilla ah nos los han limpiado tenemos aquí unos de inglaterra vale eso es con la con la moral a tope vale un montón de rebeldes por ahí ok lo pillo vale pues a ver si podemos tomar parís es que flipase con la moral de los franceses tío hay que tener un cuidado idealmente hay que tener mucha superioridad de tropas a ver con suerte no tendrá mucho más un power francia una cara en la puta verdad enemigo 31 cas le quedan bastantes la verdad siendo sinceros le quedan bastantes ok vale vemos que se han petado ahí unos cuantos aragoneses aragones que va a dar paz en cualquier momento estamos en menos 33 a tomar turena hay que asediar esto tío tomamos turena y debería ir a mejor la cosa vamos a mine a ver si no nos encontramos con un ejército ahí random franceses tío estos estos con suerte se matan entre ellos son gai me ha quedado 100 ducados vale vale importante estos dos asedios así a partir de aquí podemos ir haciendo algún asedio igual me ha gasto militar tío hostia que viene ya la siguiente que liada que liada pero no tengo militar bueno es que lo hemos gastado en cositas vale tenemos el objetivo de guerra el tema es que se desgasten las tropas enemigas solo le quedan un montón aquí vienen 27.000 hombres tío ah esto es de mi colonia tío hago un asalto como un chazo me haría una blanca a ver que el objetivo era evitar la coalición que no se nos olvide este es el que tiene 4 de asedio me ha atacado bueno es que era cultivada el manus no debería ser muy tocho pero me voy a tener que retirar otra puta vez mira que tenemos un 20% de moral extra es que nos dan una zurra tío necesitamos el objetivo de guerra en cualquier caso necesitamos el objetivo de guerra igual me ganan ahora están sin moral tío y sin general ni nada capaz me ganan voy a esperar un pelín voy a llegar el 1 de enero ahí han echado aragón con suerte se come algún menos algo esto puede ser que sean tropas que les matamos hay que tomar el objetivo de guerra venga hostia coño échale huevos hostia está alto es que mira que tendrían que ir rápidas nuestras nuestros asedios me van a volver a atacar estos vámonos tío intento pillar turenani que sea tío o pillar estos stacks pequeñitos al fin y al cabo es manpower que gastan es que mira tío la follada que le pega al austriaco tío surrealista y a nosotros también sin duda pero bueno este ejército tocho que es el de austria es el que yo creo que estaría bien no voy a pegarme aquí porque no sé que va a hacer este ejército probablemente venga hacia aquí ¿no? efectivamente mira este asedio es muy tocho tío es muy importante a ver dónde va este ejército que nos lolamos mine voy a pegarme aquí por los loles meten absolutamente todo pero eso es todo lo que tiene francia a ver si yo creo que si 47 si si sin duda sin duda vale me puedo retirar tranquilamente coñazo de guerra tío o tiro edad de oro en la siguiente o no va a haber forma de ganar a los franceses que ya os lo digo tío necesito un puto diplomático macho burdeos y mine ah pero aquí estamos en guerra claro necesitamos asediar esto si queremos sacar una blanca por lo menos que tal la austria está en medio ya voy a subir la estabilidad voy a bajar esto austria va a dar paz si austria da paz yo creo que estamos ya muertos a este está muy lejos de ser leal provencia y bretaña no son leales a la provencia me da igual ah ya hemos ganado en la guerra realmente ah que este tampoco va a crear tropas ni nada no se para que le estoy haciendo que sea leal solo con asia arturena yo creo que podríamos rascar la blanca y tenemos que matar a los rebeldes por cierto y hay que hacer cores o sea ganar la guerra la hemos ganado ya francia está ganando hay que tomar turena vamos a turena muy random está muy tocho a ver si austria se diría se parís o algo a ver si o si juntásemos una guerra una batalla absolutamente todo obviamente va a buscar mi rendición vale este es el objetivo de guerra una nación colonial nueva holanda nice vale tengo el objetivo eh vale y damos parís tío voy a parís voy a parís puedo llegar vamos a echar 3 si es que él tiene que tener desgaste también y tal y voy a hacer una brecha vale vamos a intentar acelerar eso lo máximo posible vale eh quiero mirar naciones coloniales es que esta creo que no es de la misma mmm ah bueno todo esto es 13 colonias a ver 13 colonias tochas también me renta en verdad mmm pero para el norte o para el sur o canada es que la canada es muy lenta tío pero podemos hacer el estado colonial ni que sea si luego cuando vayamos muy sobrados de pasta le podemos meter pasta a todas las colonias no veo de momento francés en el horizontal si nos dejan hacer un par de tiradas Turén ha vuelto a caer ese clavo hay que tomar Pua Tua no pero si cae París han cambiado el ejército o aquí les ha pasado algo raro y esto lo pierden vale esa batalla debería darle entusiasmo a Austria además se lo han huipeado vale tomamos chatres vamos a Turena corriendo Austria está en medio de momento todo lo que aguante no sé dónde están las tropas de Francia pero vamos ahí eso ha sido un huipe pero segurísimo ahí va no quería subir el valor de tarifa ya hemos tomado Pua Tua vale estamos en positivo tío yo en esta guerra lo que digo le querría liberar países sobre todo los pequeñitos porque es posible que nos dirán vasallaje tiene ganas de paz le había visto ni que sea si es que lo que queríamos era evitar la coalición chicos alguna reparación esto también os digo que entrarían muy bien fuerza religión tengo un pelín más hostia tiene ganas no muchas pero un pelín más eso es bosque tío así llegamos 81 me lo da esto ya ¿no? vale vale pues reparaciones le liberamos a estos tres países sé que no es mucho y que hemos palmado mucho quizá por esta guerra pero chicos es un poco lo que buscábamos también ¿sabéis? ya no deberíamos no nos debería joder la coalición ni de coña vale mi flota hostia vamos a traerla aquí a Vizcaya vamos a traer estos cores y ahora miraremos lo de Reino Unido vale alguno de estos por casualidad mira me dan vasallaje este no y fue así vale pues voy a tirarle alianza a los dos porque estos son provincias que nos pillamos de gratis ¿sabéis? y me hay que mirar si nos podemos integrar ya Bravante por cierto vamos a ir integrándonoslo y vamos a quitar de aquí a los rebeldes también hay que tener cuidado a ver que desembarco hacemos aquí vamos a Vesex por ejemplo vamos a Devon que tiene pinta que deberían desembarcar menos vale con 24 cas yo creo que matamos a un boss y de rivales vamos a poner a Gran Bretaña y a Francia obviamente vale me atacan ellos perfecto vale vale perdón vale vamos a matar a estos vale 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 y con esto y un bizcocho chicos Long Holland supongo Long Holland pues sigue avanzando poco a poco mucha guerra mucha hostia no nos gusta vamos a hacer unos estados por aquí y por aquí y bueno a funcionar ahora ya va a ser cuestión de ir spameando guerras tenemos varios vasallos para facilitarnos un poco las siguientes conquistas este me da alianza este no me da vasallaje este vamos a vasallizar a ambos Frise de momento me das un poco igual debíamos integrarnos a este antes de de avasallar más gente realmente pero bueno 189 vamos a hacer los vasallos y cerramos el capítulo vale chicos vale este curiosamente nos odia no sé por qué igual ya existía o algo ah tendremos algún core suyo ya veréis será que tenemos algún core suyo este no sé que más le puedo dar vamos a dejar relaciones veréis que tenemos algún core suyo y nos odia por eso o algo tiene un núcleo veis de provincias si se la diéramos igual no estaba el vasallaje pero tampoco me voy a matar por eso vale hay que pillar tecnologías nuevo grupo de ideas y de esto vale pues acepto sugerencias chicos vamos bien de administrativo y diplomático podríamos pillar expansión por pronunciar más rápido administrativas por conquistar más diplomáticas por tener más diplomat o espionaje también estaría bien también estaría bien por empezar a meternos en el sir tenemos bastantes opciones abiertas me gustan muchas es muy barato vamos a ponerlo menos impacto expansión agresiva quizá habría que aprovechar esto para entrar en el sacro pero bueno ahora deberíamos tener medio fácil expandirnos por uca y por francia deberíamos nos pasamos muchas relaciones como podéis ver realmente vamos a ir mejor de administrativos sería muy bueno pillar unas administrativas así más me convencen sin duda expansión y administrativas casi más expansión supongo por el carácter colonial de la partida esto me va a joder reputación diplomática tío vale vamos a ver si nos da tiempo a darle un regalo declarar la guerra bosnia ok vale si nos da si si que nos da tiempo si que nos da tiempo 9 de enero vasallaje por poco eh porque al integrar este nos combinamos un menos 3 de reputación diplomática igual no me daban la anexión vale chicos lo dejamos por aquí muchísimas gracias gracias por llegar hasta este capítulo y nos vemos en el próximo chao chao choco choco hands y nos vemos 2 uras On